bueno miren estas espagueti número 5 varilla marca varilla 19 mil pesos aquí encontramos muchas cositas como como exclusivas miren esta es una salsa de pescado y chile 15 mil pesos de la marca marca exotic food miren los pepinillos en vinagreta 18 mil 500 es un frasco bastante grande quisiera llevarme unos pepinillos de esos este es un aceite de oliva extra virgen 127.600 los tres litros estos están súper bueno aquí en la sección de cocina me encontré con estas cubeteras cuadradas a 13 mil y ellos miren lo curiosito es que vienen como de caritas y vienen de diferentes colores este diseño este es de como de corazones a 15 y esta es una cubetera aquí geles 25 mil pesos están en silicona también en este rodillo 20 mil pesos súper liviano estos bol 37 también bonitos vienen tres 37 los tres moldes a 48 mil pesos miren miren esta sección de acá es de puro stopper de vidrio y están entre los 20 23 30 33 20 este me gustó muchísimo tiene un diseño bien bonito aparte tiene para sacar de pronto el vapor el vapor miren está bien bonito vale 20 mil pesos no me parecen caros 37 este vale 50 49 60 así que encuentran bastante variedad aquí de topper en vidrio de pronto para los que le tengan miedo al al plástico ustedes saben que pronto contamina mal los alimentos miren esta batería de cocina 250 mil pesos pero marca crea aquí te muestro la olla y está vendiendo como de 29 24 está la más pequeña el sartén el sartén los cuchillos y los utensilios de cocina viene bastante por 250 mil pesos miren esto es un portaboya metal con madera qué bonito como un porta caliente y miren qué belleza 40 mil pesos este pimentero blanco con madera a mí toda esa combinación blanco con madera me encanta 40 mil pesos oigan cuántas se comprarían esos dispensadores de cereal a mí me parecen chéveres pero para una cocina grandísima 67 mil pesos los dos creo que está buen precio porque los he visto como más costosos en otros lados para una cocina gigante porque imagínense yo con una cocina tan chiquitica con un aparato de estos ya ocupa toda mi cocina pero es súper chévere tener todos esos utensilios vale 67 mil pesos miren por aquí hay estos bolsitos que están bellísimos también 23 mil pesos estos valen 25 y aquí enseguida te ponen la granola que la eches ahí en el dispensador enseguida pero esta granola vale 30 a no 14 mil 800 dios mío yo iba a decir que costaba 35 mil pesos con trozos de chocolate y frutos del bosque por aquí hay un muesli 19 se ve delicioso miren aquí en pañitos de cocina encuentran unas bellezas yo compré uno en promoción y me ha salido súper bueno estas toallitas yo sí las recomiendo porque de verdad que secan de hecho vienen 3 y están a buen precio 13 mil pesos no son tan grandes de pronto Dollar City vale una 8 mil pero es bien grande esa toalla estas no son tan grandes pero vienen 3 y están en 13 mil estas no secan estas más bien para polvo de microfibra esta sí es toalla toalla y las de microfibra están en 13, 14, 15 por acá hay otras también 18 mil pesos ahí también de la marca Fatelares estos vienen 3 también por 27 miren los ganchos de ropa aquí cada gancho vale 20 mil pesos pero son grandes por acá están las azucareras que les mostro ahorita 31 mil pesos set de cubiertos y ya viene con con la bandeja 40 mil pesos o 90 40 vale el el pimiento entero este es un tamizador miren qué bonito 17 mil pesos 17 mil pesos set de aperitivo porcelana ay qué hermoso esto lástima que no hay uno exhibido vale 45 ay aquí encuentran cosas muy bonitas para el hogar para la casa me parece que es como para la mantequilla pero no le doy el precio una tablita de picar 17 mil pesos miren este recipiente para el café hermético y viene con la cucharita medidora molde para paletas 12 mil gran cubeta 20 mil pesos ideal para helados pataconeras 21 miren para hacer hamburguesa yo lo tengo y no lo he usado nunca ay dios mío a veces uno compra y no usa ¿verdad? es que viene uno tantas cosas chéveres y se antoja dios mío ay miren esto ay yo no sabía por si de pronto alguna vez se me daña el mío este es este accesorio es para las huellas de presión marca y musa las que no hay necesidad de ponerle un tenedor para que salga el gas sino que uno jala y sale solo el gas de la olla vale 7 mil el repuesto colacricoladores rayadores 25 miren este que bonito a mí todo lo que es madera a mí me encanta 17 espátulas en 20 miren para exprimir naranjas 23 mil pesos 23 mil pesos bueno ahí les voy mostrando y van viendo porque hay bastante variedad de utensilios de cocina miren el afilador de cuchillos 64 mil pesos marca ILCO esos cuchillos esos cuchillos de universal se ven espectacular miren esa belleza que elegancia 70 mil pesos los 5 cuchillos 5 cuchillos este cuchillo también se ve muy bonito marca crea 20 mil 400 miren este utensilio que raro vale 30 mil pesos son apilables ocupan menos menos espacio esa es la idea ocupar menos espacio en nuestros hogares con esos utensilios así ayudan muchísimo estos están en 7 mil 9 mil se ven bonitos miren están a buen precio 9 mil pesos cada uno y el mango es de silicona también bonito 9 mil si el otro afilador de cuchillo te parece muy grande mira este bien pequeñito 22 mil pesos ocupa poquito espacio estas tazas aquí en jumbo están bellísimas miren esta para el cafecito claro que aquí no es un cafecito aquí sería mejor dicho para que no duermas como por 3 días ay no el café el café me pone súper activa ay miren este que bello miren 20 mil pesos muy bonito muchos me preguntan por mi cafeterita tipo italiana que donde la compré bueno yo la compré en home center en una promoción pero miren esta belleza que hay aquí en jumbo vale 130 mil pesos pero está súper bonita súper bonita igualitica a la mía pero con unos colores bellísimos me encantó miren este termo vale 76 mil pesos bien grande este termo y térmico diría yo aquí hay un café tostado y molido ay me provoco un café ay miren esta pequeñita miren ese color que hermoso ay que bella 90 mil pesos me encantó me encantó miren la bandejita como se ve de bonita esa bandejita también está muy bonita esta es como azucarera diría yo miren esa cafetera tipo italiana está bella bueno también encuentran la cafetera francesa en 70 mil pesos y 60 es esta de acá en sencillamente lina ya les tengo ahí el videito donde vamos a aprender a usar tanto esta como esta yo tengo las dos en mi casa y les voy a enseñar a hacer cappuccino con esta cafetera francesa y es delicioso así que si no te has suscrito a sencillamente lina ves hoy mismo allá abajo te voy a dejar el link para que te suscribas porque ese canal está buenísimo 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 esta de 70 es como en madera pero la verdad me gusta más así madera es como un poquito más delicada esta es más pequeña vale 47 mil pesos termos encuentran acá también 38 14 este de 14 está muy bonito lástima que el color así no me gusta mucho pero me me llamó la atención este de 20 mil aquí también hay contenedores 26 28 19 miren esta está en 62 mil pesos y 37 esta me parece a buen precio 37 mil pesos ay es que yo pensé que era de vidrio pero es plástica mejor a veces el vidrio necesita mucho cuidado esta es de vidrio 62 mil pesos y este contenedor vale 80 aquí hay otro dispensador de cereal pero de uno solo 42 mil pesos como que le falta algo así oigan por aquí encontré esta mesita 120 y me está haciendo ojitos los que me siguen sencillamente lina saben que necesito algo así para mi área de lavandería y esa y esa me gustó miren 120 mil pesos está muy bonita por aquí hay miren este es un basurero para puerta es como bien delgadito 40 mil pesos son miren están con 16 miren 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 miren